qué tal qué tal cómo andan buenas tardes buenos días buenas noches a las horas que nos estén mirando miren venimos aquí a santa rita jerez zacatecas en esta tarjeta nos acompañan los muchachos de banda los de la r vamos a andar en una fiesta sorpresa sorpresa para don arturo pérez sánchez porque él no sabe que llega la banda pero en la mañana subieron por ahí sus hermanas eva pérez y reina pérez este por ahí le mandamos los saludos a la gente de arizona de silmar california y pues bueno también al buen amigo berna berna gonzález a la gente que nos mira en donde quiera que se encuentre que radique usted los saludos especiales y pues bueno también le mandamos saludos a la gente que me ha estado mandando mensajes invitaciones para sus eventos les platico que en la mañana vinimos muy temprano muy oscura la mañana traerle las mañanitas con mariachi sol azteca de jerez zacatecas y pues bueno estuvo muy padre el evento porque el señor arturo no se lo esperaba la llegada de las mañanitas sabía que era su cumpleaños y sobre todo la visita de sus hermanos que le cayeron de sorpresas en el vídeo ahí sale ahí se ve para que usted los cheque ahí busque en mis plataformas digitales de parranda con arnulfo barrios en youtube en instagram y facebook también para que por ahí nos invite a sus eventos recuerde usted hace la fiesta yo pongo el ambiente y juntos juntos nos desvelamos así es de que o nos emborrachamos como usted guste y quiera verdad le mandamos los saludos especiales a todos y cada uno de la gente que por ahí los saludos para todos y cada uno de ustedes este pues bueno vamos a llegar con esta bonita sorpresa para don arturo para la familia pérez sánchez especialmente para don arturo en su cumpleaños número 71 así es de que pues bueno gracias gracias a la invitación de ustedes acompáñenme a ser partícipe de este grandes enlace vamos llegando vamos haciendo ahora sí que lumbre leña el fuego y sobre todo pues bueno los saludos especiales a toda la gente de santa rita jerez acatecas ya nos han estado invitando a diferentes partes de jerez acatecas vamos a andar en otras comunidades también porque ya no salimos de santa rita pues es a donde me invitan venimos a donde usted nos invite a entonces pues bueno muchísimas gracias por el favor de su atención y sobre todo por su preferencia vamos llegando y así así comenzamos acompáñenos fiesta muchachones que hubo como andan manda los saludos canicos al caguamos nos vemos el domingo aquí eh bueno nomás que te va a decir a lo de luna a ver a las muchachas vámonos ok a la fiesta va a estar luz de la r ahí los esperamos ahi van los muchachones de santa r fiesta hey muchachos pues ya estamos aquí ya está acá la banda los de la r sobre todo pues bueno acompáñenos a esta sorpresa es una gran sorpresa para don arturo mira acá estamos con el toto le mandando las solicitaciones a toda nuestra gente los que cumplen años hoy pero sobre todo a nuestros seguidores de parranda y a los seguidores también de los de la r acércate para acá a toda la gente de santa rita a toda la gente de santa rita mil gracias eh por por hacernos la invitación nuevamente a la familia pérez mil gracias por la tía don arturo eh arturo arturo pérez sánchez también felicidades y para toda la gente aquí estamos con la camisa bien puesta a participar arnulfo de parranda eh todo el millonazo vándalos de la r puro santa rita carajo oye y te miramos que andan haciendo los promos ya para lo de la feria de primavera los invitamos ustedes hagan planes si se puede bueno y si no de todos nosotros hacemos la fiesta verdad sí 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 de que va a haber fiesta va a haber fiesta entonces sí pues bien contentos ahí con toda la gente organizadora de desde este de este patronato de la feria sí 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 de este año 2022 oye que nos invitaron a ser parte de del promo promocional de la de de todas las bandas de jerez un orgullo que nos hayan escogido nosotros muchas gracias son muy populares y famosos vándalos de la r y más en eeuu sobre todo más en la tierra de santa rita que estamos al millonazo y sobre todo no podían faltar en este promo les mandamos los saludos a toda la gente del patronato de la feria y sobre todo pues bueno a los muchachos que son partícipes de este gran acontecimiento y sobre todo los invitamos desde el 13 de abril hasta el 25 así es de que haga planes y aquí nos vemos le mandamos los saludos a la gente de don nava jerez zacatecas oiga pues bueno vamos a iniciar vamos llegándole con las mañanitas véngase porque don arturo es una sorpresa y no sabe véngase acompáñenos y vámonos reis muchachos con las con las mañanitas así comenzamos este gran acontecimiento esta gran fiesta para el señor arturo que está de manteles largos aquí en zacatecas especialmente para su familia él no sabe no se da cuenta vamos a esperar que abra la puerta don arturo mientras abre la puerta carlos muchachos levándalos de la r ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ya se asomaron ahí se ve bueno arturo Buenas tardes 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 Música Morenita, yo te estoy queriendo tanto Y a mi vez no te quedaste paciente Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita, ¿cuánto quiero estar contigo? Si no hay gente que quitarle un miedo Yo no entiendo los mentiros de Dios Y así yo te estoy queriendo tanto ¡Ale, señorito! ¡Súbel de la nariz, rega! ¿Eh? Música Morenita, yo te estoy queriendo tanto Y a mi vez no te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Su ausencia se siente mal Morenita, ¿cuánto quiero estar contigo? Si no hay gente que quitarle un miedo Yo no entiendo como tú te dio Y así yo te estoy queriendo tanto Complaciendo, complaciendo Los saludos especiales Los saludos son ahí para el cumpleañero Así es Es responsable de que estemos todos reunidos aquí por acá Vándalos de la R Y por aquí De Parana Y con Arnulfo El gusto Estar aquí con todos ustedes Muchachos Oigan muchachos Por el micrófono Nos están diciendo que Avisen a la gente Que se oiga Que se venga al baile Que se deje venir la gente Que nos esté oyendo Oigan la gente aquí de Santa Rita Jereza Ándele pues Claro que sí ¿Verdad? Que se vengan al baile Y a hacer fiesta A los tamales A los buñuelos Ándele pues A los tamales De pollo De todo De todo un poco Doña Eva ¿Alguna canción que usted quiera escuchar? A la gente que nos alcanza a escuchar Por aquí en Santa Rita A toda esta gente bonita De nueva cuenta por aquí Agradecidos por la invitación ¿Cuál? Cada vez que venimos por aquí Con los brazos ¿Cuándo te acuerdas de mí? Gracias de corazón Subándalos de la R Los invitamos Que se vayan arrimando Toda esa gente Que nos alcanza a escuchar Allá en casita Las muchachonas Que se vengan a bailar Allá compadre También que se vengan Para complacer los temitas Esta noche Claro que sí Que se vengan a bailar Por aquí con los de la R Andrés Andrés pues Ya escucharon por aquí La invitación está Más que hecha Así es que Se va a poner de lujo Por aquí en el cumpleaños De Arturo Y está haciendo la invitación Por aquí a todos los vecinos Todos los que nos alcancen a escuchar Véngase Ya está tocando la R Ya se empezó por aquí El ambiente Vamos a pasárnosla de lujo Adelante muchachos ¿Qué es lo que viene? No sé si tengamos Un tema en especial Alguna petición Claro que sí Acá nos están pidiendo ¿Cuál? ¿Eva? Cuando te acuerdes de mí Cuando te acuerdes de mí ¿Y si no? ¿También? Bueno También tenemos Una petición Esta petición Va especialmente para Eva De parte de su esposo Ella Él quiere La de A la antigüita muchachos A la antigüita Esa sí viene aquí Dentro del repertorio No, no, no Ponga que la antigüita Su esposo La escucha Está bien bonita Escúchala ¿Qué me pasó? Mi verdad Y luego para él Le ponen mi yaquecita Ah, ya sabe Que le vamos a poner la yaquecita Ahí va el repertorio Poco a poco ¿Qué es lo que viene Para ella enseguida muchachos? Ustedes dicen Vamos con la antigüita A la antigüita Dedicado especialmente Para Berna González Hasta Sinmar, California Los saludos especiales Oiga, escúchala ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se veía! La miró que la miré Y me esforzó Y me gusté Y me gustó Está como para mí Como para que viva aquí En mi corazón Volverá a ser feliz ¡ cumplió przyjem看! Antonio bajo DiosAR Tener la niña Quererla ¡Mi amor! Para la antigüita Bonita Ay, na antigüita Oiga, chiquita En su carretera Tengo mucho amor En mi vida Voy a tirar Paraguay Para la antigüita A la antigüita No es su opción Es su privilegio Si me da el olor a la tercera Yo voy a querer la bonita Pero a la antigüita No hay nada más No hay suerte, chacolita Y son los de la héroe ¡Vamos! ¡Ahí está la antigüita! La excursión que queda La extinguida, mi amor Queremos a mi amor La antigüita bonita La antigüita Aceren esta beso Floquen sin cartitas Yo bailo de su amor Y me querían ¡Vamos! ¡Ahí está la antigüita! La antigüita bonita La antigüita Mi legio Si me da el olor a la tercera Yo voy a querer la bonita Pero la antigüita A bailar que ha dicho, a bailar que ha dicho A ver más con dedicatoria especial Primera parte de por acá De su marido Ok, nos están solicitando la yaquecita también Especialista para Verna Y pues bueno, ahí como vaya saliendo Ustedes acomódense muchachos Sobre todo, vamos iniciando esta gran fiesta Esta celebración aquí en Santa Rita, Jerez, Zacatecas Sobre todo con la familia Pérez Sánchez Pues bueno, acá estamos bien acompañados de banda Los de la R, muchachos Adelante Salve, nos vamos por aquí con la yaquecita Para que se vaya aprendiendo esto Queremos que se ponga por aquí el bailadero A todo lo que da jazz, la invitación está hecha por parte de aquí De la familia que nos hizo la invitación Vamos a empezar a bailar Remo y señor Para La gente que nos mira Por allá en Reunión Americana Especialmente para todos Y cada uno de ustedes ¡Fuera de los servidores! ¡Nada más! Hey, 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 hey Atájate Villa ¡Hey, hey! Chau, chau. Y todas las yaquies dicen pues que te traen sonre Yoli, y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli. Y todas las yaquies dicen pues que te traen sonre Yoli, y yo les contesto a todos que si me caso con Yoli. Ay, mi yaquiesita, ay, mi yaquiesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece silenita. Ay, mi yaquiesita, ay, mi yaquiesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece silenita. Ay, mi yaquiesita, subándolos en aire. Y todas las yaquies bailan cuando le tocan. Y todas las yaquies gozan porque les gusta la cumbia. Y todas las yaquies bailan cuando les tocan las cojas. Y todas las yaquies gozan porque les gusta la cumbia. Ay, mi yaquiesita, ay, mi yaquiesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece silenita. Ay, mi yaquiesita, ay, mi yaquiesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece silenita. Ay, mi yaquiesita, ay, mi yaquiesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece silenita. Ay, mi yaquiesita, ay, mi yaquiesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece silenita. Ay, mi yaquiesita, ay, mi yaquiesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece silenita. Vamos a poner el ambiente y sabor A ritmo de banda Los de la R Oigan a más que bonito Es lo bonito ¡Ajala! 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 ¿Quién quiere? ¡Chop! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven a ver cómo lo tratan aquí! ¡Una delicia! ¡Ven a ver! ¡Órale! 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 ¡Órale que nadie quiere! ¡Qué casualidad, muchachos! Chao. 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 Adelé, buen par de las cumbiasitas de esas otras zonas para ir calentando por aquí motores, porque el ambiente se va a poner de aquí para arriba y despegando por aquí el cumpleaños. Oiga, ya nos arribaron por aquí la botellita de tequila, agradecidos por aquí. Se me hace que van a los de la R, se va a poner a pistear toda la banda esta noche, compadre. Saludita la buena, oiga, a pasarla bien. Aquí nada de que sabe qué, que sabe cuánto. Usted tómele, tómele a gusto. Nos unimos de parranda. Así es. Aquí la parranda se pone buena, muchachones. Así es de que ustedes aprovechen. Si alguien quiere un shot solito, ahí les va la botella. Y si no, con preparadito. ¿Quién les falta por ahí? Ahí va la botella circulando para que todos y cada uno de ustedes tenga. Bueno, pues agradecidos aquí con toda la familia, tantas atenciones, de verdad que es un gusto para nosotros y un honor el que nos hayan tomado en cuenta para ser parte por aquí de la fiesta. Y esperamos que se la pase de lo mejor por aquí el cumpleañero, que podamos complacer sus canciones. Esas canciones que tiene perdido en la mente, porque dicen que recordar es como volver a vivir. Así es que esperamos que se acuerde de muchas canciones y nos ponga la tarea que viene arriba y que sea usted quien ponga por aquí el repertorio. Nosotros venimos a complacer esas canciones que usted quiere escuchar el día de hoy, que fue parte de sorpresa aquí por toda su familia. Así es que a disfrutar esta parte de la noche y parte del repertorio de los de la R. A ver, vamos preguntándole a Don Arturo qué canción quiere, a ver, vamos para allá. A Don Arturo decida qué es lo que viene para ti enseguida. Vamos para acá con Don Arturo. Don Arturo, ¿qué canción va a querer? Cuéntenos. Sabemos que le gustan los corridazos, ¿eh? ¿Qué canción quiere para empezar? La muerte en un coleadero. Ah, La muerte en un coleadero, perfecto. Vamos a escuchar La muerte en un coleadero, especialmente para la familia Pérez Sánchez, especialmente para Don Arturo hoy en su cumpleaños. Pérez Sánchez Chávez. Pérez Sánchez Chávez. Porque mi comadre se ha pedido Chávez. Ah, entonces es Pérez Chávez ahorita. Y Pérez Sánchez Chávez también. Ok, entendemos. Los saludos para la familia Pérez Sánchez y para la familia Pérez Chávez. Gracias, Eva, por aquí acomodarnos con los apellidos con la familia. ¿Quién quiere un shot? Ahí va. Ahí viene por acá. Nos están atendiendo para que eso es lo mejor. Se están surtiendo para acá los compañeros. Para ir agarrando más ambiente. Por si ya lo traen encima, ahora lo van a traer un poquito más. El ambiente. Así se llama el vecino de aquí al ladito. Oiga, Berni así dijo que nos atáramos de lujo y pues bueno, así va a ser Berni. Sobre todo, pues bueno, vamos a escuchar de los buenos corredazos. La muerte en un coleadero de los buenos temas que traen los muchachos aquí de banda. Los de la R. Para toda la gente, nuestros seguidores de Parranda. Vamos a ir a Villanueva, Zacatecas. Vamos a ir a Villanueva del Canal. Vamos a ir a Villanueva, Az cups. Nos vemos en el próximo video del canal. Vamos a ir a Villanueva. Vamos a ir a Villanueva, Galen, Valencia. ¡Gracias! 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 Las invitamos a que se vengan, hay que bailar un rato, muchachos, por ahí a la Gallada, que se encuentran por ahí echándole, dando el zumbe, compadre, salud por allá para ustedes, y los invitamos a que se vengan un rato, pasar un rato a nadar al comando a los de la R por aquí, compadre. Claro que sí, los que nos están mirando por ahí a través de la página oficial, por ahí de Parlanda con el Norvo, también los invitamos, estamos por aquí en Santa Rita, Jerez, Zacatecas, estamos de fiesta, destacando por aquí a don Arturo Pérez, que les hace la invitación a todos, que se vengan a pasar un ratito aquí junto con la fiesta. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Están muy contentos aquí con todas las familias! ¡Una fiesta sorpresa! ¡Hoy ha sido un día de muchísimas sorpresas! ¡Y va a haber todavía aún más! Vamos a seguir por acá con más de la música, no sé qué canción pidieron por ahí, pero vamos a festejar por aquí el cumpleaños de don Arturo. Oigan, un corridazo, quieren acá, de los bonitos corridos para don Arturo especiales. André, vamos a continuar con los corridazos, muchachos. ¡Cuánto me gusta! ¡Esa, hombre! ¡Esa, hombre! ¡Esa, mira! ¡Esa, mira! ¡Esa, mira! ¡Para Eva Pérez! ¡Para... ¡Oigan, oigan los bassos que chanced ahora! ¡Segue, llegue, llegue, llegue! No me gusta hacer ancho Por eso Seguido de vos No me voy a saber Si te gustó Si te gustó Si te gustó Si eres chiquito Alcina Así como eres Te quiero Te deseas Alcina Contame Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser la vida y que tú fueras palomar Yo vivo donde vivía, ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo, aunque me cueste el dinero A esa joven me la llevo, aunque me cueste el dinero Por eso seguido vengo, mañana vuelvo a vivir A ver, ahora voy que tengo ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? Especialmente para Berna González, para toda la familia Que nos acompaña hasta Silmar, California, los saludos especiales A ver, ¿qué dice? A la gente que viene por allá desde el estado de California ¿Qué falta me hace mi padre? La está solicitando Berna Berna Tierra A salud A salud, a ver, claro que sí A ver, pues, vamos a complacer por acá, hacer los temas ¡Ay, juega de la bregada, qué rápido se acabó la primera! Dedicada especialmente aquí para Don Artur, para el compañero No pueden faltar este tipo de canciones Hoy voy al estilo por aquí de Vándalos de la R Vamos a complacer A ver, que esperen poquito, ahí viene, ahí viene con Ahí viene con una sorpresa, no sé qué, se esperen poquito O sea, es que todo el día está lleno de sorpresas Exacto Y ahorita vas a seguir por las mismas, ándale pues A ver, vamos a esperar Vamos a esperar ¿Qué es la sorpresa que viene para allá enseguida? Vamos a darle espacio a Eva Pérez Que nos dijo que se esperaba un poquito porque Pues bueno, igual y quiere grabar la canción O no sé qué sorpresa tenga Pero totalmente nos está diciendo que nos esperemos Y pues bueno, vamos a mandar los saludos a la gente que ya llegó Que ya se está dando cita, es temprano Apenas vamos empezando Así es de que, pues bueno, esto va a durar un buen rato Así es de que nosotros aquí vamos a andar a gusto Contentos, agradecidos de estar Ok, ya hay bien, ahora sí, ya hay bien, a ver Hay bien, ahora sí, a ver, Eva Mi amor, tú me quitas que se los diera a Rulfo en sus manos Le llego esto porque me dijo que me llamaron Ayúdame, ve ¡Ya le tome! ¡Ya le tome! ¡Ya le tome! ¡Ya le tome! ¡Que se nos pareció a ti! ¡Ci niveauuido que bueno, ya! ¡Te, te, te, te! ¡Te, te! ¡Te vamos a hacer! Y ya se hace de más ¡Eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se! ¡Se! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡10! Saludos para la madre Saludos para la madre Como dijo él Gracias Verna, los saludos especiales Con esta nos pusimos una En, en, ¿dónde fue? Gracias, gracias Oiga, ahora sí, ¿esta era la sorpresa? Nos vemos con, ahora sí con la siguiente Canción, muchachos, bueno, sorpresas Tiene la noche y pues gracias Los saludos especiales para Verna González acá con su esposa Con la familia y sobre todo pues bueno Que se la pase usted bien Oiga, que bonito es lo bonito Gracias Eva, muchas gracias por Por esto, y vamos a A la exposición A ver, a ver 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 Siempre con un perro negro Que era su noble guardia Con la lucha Con la lucha Con la lucha La novia De don Julián Hombre de mucha lucha A ver 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 Es la otra Para no abrir las dos La otra Que el de nuestro Que el que no es Al perro Llegó buscando al rival Y el vento estaba dormido Y ya no volvía a despertar Ojalá 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 Y ya no volvía a despertar ¡Echa que un choc! ¡Woohoohoo! ¡A la sayo! ¡Choc! 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 ¡Y las llevo hasta una tumba de canción municipal! ¡Ay, gracias! ¡Pruébelas, pruébelas, pruébelas! ¡Tómele, tómele! ¡Poquito, poquito, poquito, poquito! ¡No le importaba morir! ¡Sin nivel de dormir! ¡A la sayo! ¡Enorme guardia! ¡No, choc! ¡Choc! ¡Choc! ¡No, choc! ¡No, choc! ¡No, choc! ¡No, choc! ¡Oigan los buenos temas! ¡El perro negro! ¡Dale, va! ¡Va! ¡Mi querido viejo! ¡La que traigan como venga! ¡Muchachos, adelante! ¡Vamos a preparar! ¡De repente a veces no vienen! ¡En el repertorio, verdad! ¡Pero improvisamos un poquito! ¡Claro que sí! ¡Muchachos, pues bueno, vamos empezando! ¡Oye, el perro negro quede contento! ¡Y los que le están dedicando las canciones también! ¡Claro que sí! Así va a ser y pues bueno, vamos a escuchar más de los bonitos temas. ¡Nosotros estamos aquí en Santa Rita, que es Zacatecas, oiga! ¡Puro temita especial! ¡Por ahí, en esta nochecita bonita por aquí! ¡Dedicado especialmente para Naturo y toda su gente! ¡Esa noche temita bonito, compadre! ¡Se llama mi querido! ¡Mi querido viejo! ¡Oiga, dedicado especialmente para Berna González, que nos la dedicó! ¡Y pues bueno, ahí está Berna! ¡Los saludos especiales para ti, canico! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por las noceitas, las bonitas! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por las noceitas, las bonitas! 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 Yo soy tu sangre viviendo, soy tu silencio y tu tiempo. Tiene los ojos buenos, tiene la verdad ser vino encima, sin carnaval ni compasas. Yo tengo los años nuevos, tiene la verdad ser viejo, dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Oiga, quedó de los bonitos temas y pues bueno, vamos a seguir con más fiesta, más música, más baile. Y así comenzamos esta primera parte del video de la fiesta de Don Arturo Pérez Sánchez aquí en Santa Rita, Jerez, Zacatecas con la buena música de banda. Y así comenzamos esta primera parte del video de la fiesta de Don Arturo Pérez Sánchez aquí en Santa Rita, Jerez, Zacatecas con la buena música de la fiesta de Don Arturo Pérez Sánchez. Y así comenzamos esta primera parte del video de la fiesta de Don Arturo Pérez Sánchez. Don Arturo Pérez Sánchez. Y así comenzamos esta primera parte del video de la fiesta de Don Arturo Pérez Sánchez. ¡Vamos a seguir con el ambiente! Queremos que todo el mundo se ponga por aquí a bailar. Invitamos por ahí a los que están sentados y se levanten en su silla. ¡Vamos, todo el mundo a bailar! ¡Arrego y sabor! ¡Vamos, todo el mundo a bailar! 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 Tu ojos se clavaron en mí, te miré y dices a reír En la vida tú eres mi obsesión, sé que me sigues por tus dedos Y que me espías en cada rincón, yo no cobro de la razón Prócame, brócame, 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 brócame Conquístame, brócame, sí conquista mi amor. Yo te encontré a verte, pero tus ojos se quedaron en mí, yo te miré y te hice sonreír. Desde que tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy, y que eres mía, ese cariño, yo lo comprendo para ir a las dos. Conquístame, brócame, brócame, sí conquista mi amor. Conquístame, brócame, brócame, sí conquista mi amor. Y te esperas, señorico, ya no comprendo cuál es la razón. Conquístame, brócame, 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 sí conquista mi amor. La cumbia árabe. Estamos en las bailadas, en las cumbias, en el ambiente, ya me dio calor, ya seguimos con las cumbias, ya me dio calor, ya entramos en calorcito y vamos a seguir bailando. Yo te quiero que decimos acá como de 8 años de la R y con bandas, los de la R y los de la SIA. Si se van a venir con esta cumbia, pero para que sigan bailando, eh. No, 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 no. No van a ir por aquí botando a la banda y no van a poner a bailar. Oiga, gracias, brócame por esto. Antes de que se te hace por ahí la adrenalina, que se ponga a tener un cuantapartada para bailar. Vamos a conversar por ahí. Ya aquí, acuérdate. A tu tío Emanuel, saludos A tu tío Emanuel, saludos A tu tío Emanuel A tu tío Emanuel, saludos 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 Buenas noches, hasta la próxima.